Es orando Es orando Como el que pide recibe respuestas Orando se caen las fortalezas Que pimen tu alma y tu corazón Orando Daniel recibió Aquello que en el aire se detuvo Y si a Dios le pidas con fe Recibirás lo que el dijo que es tuyo Es orando Como se libran las fuertes batallas Y se derriban las grandes murallas Si oras con fe verás que Dios nunca falla Es orando Como el milagro del cielo sucederá Como el enfermo recibe la sanidad Es orando que Dios orará Tormentas en bonazas Él transformará Es orando Como recibes nuevas fuerzas Como ves cumplir sus promesas Que Dios para tu vida estableció Es orando Como ves abrirse en dos el cielo Orando Dios hace pacto nuevo Si con el alma le decides creer Orando Orando Daniel recibió Orando Daniel recibió Aquello que en el aire se detuvo Y si a Dios le pidas con fe Recibirás lo que el dijo que es tuyo Es orando Como se libran las fuertes batallas Y se derriban las grandes murallas Si oras con fe verás que Dios nunca falla Es orando Es orando Como el milagro del cielo sucederá Como el enfermo recibe la sanidad Es orando que Dios orará Tormentas se transformará Orando Orando El odio se convertirá en amor Aquel que se apartó vendrá el Señor Se ve el temor, la depresión Un nuevo amanecer tendrás Orando es como vencerá Es orando Como se libran las fuertes batallas Y se derriban las grandes murallas Si oras con fe verás que Dios nunca falla Es orando Como el milagro del cielo sucederá Como el enfermo recibe la sanidad Es orando que Dios orará Tormentas se embonazas Él transformará Y se derriban las fuertes batallas 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 Y se derriban las fuertes batallas